Hola, ¿qué tal? Para fijar una publicación en una página de Facebook, vamos a hacer lo siguiente. Nos cambiamos al perfil de la página, identificamos la publicación que deseamos fijar, hacemos clic en la opción de los tres puntos horizontales y elegimos la opción que se llama fijar publicación. Nos desplazamos hacia arriba, actualizamos la página, y ya podemos observar que aparece la publicación en una sección que se llama destacados. De esta forma, cada vez que alguien ingrese por primera vez a tu página, verá esta publicación como destacada y le será más fácil acceder a ella. Muy bien, esta es la forma en la que se puede fijar una publicación en una página de Facebook. De esta manera voy a concluir este tutorial. Si te ha gustado, por favor dale like, compártelo con quien pueda estar interesado, deja un comentario, saludos y hasta el próximo video.